En las noticias nacionales, las autoridades de seguridad pública presentaron un balance de los homicidios y del combate al accionar delincuencial en lo que va del año 2013. Además, el ministro de Justicia respondió a las críticas que hiciera a la tregua entre pandillas el fiscal general de la República. Max Villalta con el informe. Muy buenas tardes. Al inicio de este informe, el ministro de Justicia y Seguridad dejó claro que si bien es cierto, los homicidios al inicio del mes de mayo tuvieron una alza. La tendencia en todo el año ha sido a la baja. En el año 2012, que ya habíamos comenzado nosotros el proceso de disminución de violencia, tuvimos en este periodo 1.266 homicidios. En este año, hemos tenido 764 homicidios. Es decir, que hay una disminución de 502 homicidios. El ministro de Justicia y Seguridad respondió a las críticas que hiciera el fiscal general de la República el día de ayer en cuanto al proceso que sigue la tregua entre pandillas. Yo siempre he dicho que el señor fiscal tiene razón en el sentido de que esta tregua, él la mira en términos absolutos. O los pandilleros se comprometen a no agredirse entre ellos y a no matar. Y si lo cumplen a medias, para él eso es hipocresía. Sin embargo, para nosotros este es un proceso que nos ha ayudado a disminuir la violencia y las pruebas están en que hemos disminuido los homicidios de 14 a un promedio de 5 diarios. Así es que nosotros respetamos las reflexiones que puede hacer el señor fiscal. Reiteramos nuestra disposición de trabajar coordinadamente con él en el combate en contra del crimen. Señalaron además que los delitos que se han tenido un incremento en estos últimos meses han sido el robo y hurto de vehículos, asimismo como el hurto de mercadería. Tenemos arriba en primer lugar el delito de hurto de vehículos, que es el que más nos preocupa. Son 39 casos más robo de vehículos con 3 casos más. Y lo de vehículos con mercadería con 7 casos más. Esta es la información generada a esta hora. Muy buenas tardes.